hola qué tal bienvenidos todos a este canal a tu canal mundo música mundo guitarra sean todos bienvenidos un saludo a todos mis suscriptores de este canal y a todos los que nos están viendo quiero para iniciar a enviarle un saludo a un suscriptor de este canal es uno de los que motivó a hacer este vídeo en el día de hoy al señor luis alberto restrepo sea un cordial saludo desde aquí desde colombia de este canal tu canal que deseamos lo mejor y que sigas aportando conocimientos y que siga siguiéndonos en este canal ok entonces el señor luis alberto restrepo nos hizo una pregunta en cual no entendía ciertos términos que explique en un vídeo anterior de un pedal son g1 ok entonces este vídeo le va a servir mucho a aquellos que están iniciando en este mundo de los efectos de la guitarra etcétera etcétera aquellos que tengan otro conocimiento pueden comentar en los comentarios para aportar en este en este canal para que otras personas que visiten y vean estos vídeos puedan aprender más ok entonces vamos a hablar de los temas referentes lo que es lo que es los par los precept los bancos y las cadenas ok estos términos o esos indicativos se utilizan de muchas maneras en lo que es lo que la tecnología lo que es en el mundo de los computadores de los celulares de las tablets de etcétera etcétera todo lo que es tecnología no solamente en los pedales de guitarra sino en otro tipo de elementos electrónicos que nosotros no entendemos cuando dicen que es un presente que es un padre y pásame un presente o en los foros cuando están comentando y que como hiciste ese presente o que cualización etcétera muchos que apenas estamos iniciando nos enredamos no entendemos y se nos complica mucho el aprendizaje que es un pat o parque si se lo puede decir ok entonces buscamos aquí una definición más más formada más específica más correcta en google buscamos que es un par y nos sale de esta manera cuando en informática se habla de un par que informático se refiere a los distintos cambios que se ha aplicado a un programa para corregir errores actualizar los eliminar secciones antiguas del software simplemente añadirle funcionalidad ok este es un término que hay aquí en google sobre que la definición de un pack o de un parque si también se le puede decir así llevando eso a los pedales multi efectos hay que aclarar primero hay que aclarar de que en lo que es defectos de guitarras hay dos ramas o dos áreas estamos entre los pedales análogos y pedales multi efectos o pedales programados con software etc etc entonces cuando decimos un pack es un programa que tiene nuestra pedalera toda pedalera tiene un programa todas desde la más básica de las más baratas hasta las más profesionales tienen software programación que hacen los guitarristas expertos en la materia de programación ecualización modulaciones de efectos en la guitarra pues llevándolo al pedal multi efectos esos guitarristas personas que se encargan de crear de programar de actualizar agregar diseñar utilizan los programas los programas los software de esos de estos pedales y los utilizan lo que tienen del pedal de fábrica y lo mejoran los actualizan actualizan el pack el programa que tiene este pedal para crear un efecto más profesional más agradable y también para crear un efecto específico para ciertos canciones para ciertos eventos ahí y donde entran esas personas que venden incluso hay un mercado para lo que es los packs los parches los packs los presentes todo eso hay un mercado donde guitarristas les compran los presentes los packs a personas que se encargan de mejorar esos programas y crear sonidos profesionales mejorados ok eso es la definición de un pack vamos a hablar acerca del otro la otra palabra que utilizan muchos que es presentes que es un presentes vamos a buscar acá en goles para ver qué encontramos acerca del tema de los presentes los presentes son preajustes se podría decir que es una configuración ya establecida para que con el caso cristo los apliques a un proyecto o sea en pocas palabras traduciendo eso se podría decir los presentes son sonidos ya hechos por así decir la pedalera vienen con unos preces de fábrica tú puedes crear nuevos preces y también puedes meter nuevos preces más claro aún los preces son un programa creado creado con el fin de que sea un sonido un efecto un programa que es un efecto ok ya puede ver en ese programa los creadores meten una reverb modulación delay coru phraser etcétera etcétera y todo ese conjunto de efectos crean un preset en lo informático en lo informático en lo que es programa se llama el efecto se llama preset pero es un efecto ok es lo mismo o sea un preset es un efecto conjunto de son de programas crean un sonido un preset ok llevando esa terminología a los pedales análogos pues es muy difícil muy distinto es muy distinto esos términos ok pero hablando en los pedales muchos muchos efectos tecnológicos un preset es un sonido también se puede mejorar se puede configurar al gusto que uno quiera subirle más agregarle más quitarle menos la siguiente palabra un banco que es un banco cuando decimos este búscalo en el banco de efectos o búscalo en el banco a o el banco b o en el banco de efectos ok cuando utilizamos de término estamos refiriendo al lugar donde se encuentran encuentran los efectos o los presets guardados ok como la palabra se puede se puede interpretar banco es un lugar donde guarda digamos cosas dinero o cosas así pero en el llevándolo al término de la tecnología de los pedales un banco es un lugar donde guardamos esos efectos esos esos sonidos ok entonces ya dependiendo el pedal que tengamos multi efectos que tengamos varía esos bancos ok su configuración su organización pero para todo en general los pedales multi efectos todos tienen un banco donde guardan los presets los sonidos ok entonces eso es lo lo claro en el término de los bancos y por último hablamos del término del término disculpen de la de las cadenas que es una cadena una cadena de defectos una cadena de efectos es en nuestro pedal multi efectos es la organización la organización de los efectos que efectos va adelante y que efectos va después ok o va anterior o después o intermedio esa es la cadena o sea una línea una organización para poder crear un sonido por ejemplo estoy tocando un rod o una cumbia son dos géneros muy distintos entonces la organización de esos efectos en nuestro pedal ya sea una reverb un chorus un flanger un chorus un overdray o algo en esos dos géneros cambia cambia la la cadena la organización la línea entonces ya el reverb ya no lo tengo por último o antes sino que la tengo intermedio o el overdray lo puedo colocar después de del compresor o sea es un ejemplo eso es una cadena la cadena es la organización de esos efectos de esos preset para poder obtener el sonido adecuado para ese género musical es así de simple una cadena es una organización de pedales para crear un sonido específico ok eso es todo lo que tenemos que saber lo esencial cuando nos referimos a esos términos en nuestros pedales multi efecto ok entonces le agradezco su atención lo invito a suscribirse a mi canal le envío saludos y hasta pronto y